Psycos asesinos María Fernanda Cabal expresó su malestar por la negociación del gobierno Petro con el ELN. En un video, la Senadora expresó abiertamente su descontento en relación con diversos temas que giran en torno al presidente y a su estilo de gobierno, el cual considera perjudicial para los sectores más vulnerables. En medio de un tenso ambiente político y una serie de controversias en el escenario nacional, la Senadora María Fernanda Cabal, miembro del Partido Centro Democrático, ha hecho pública su molestia y descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La congresista conocida por su papel en la oposición ha centrado su crítica en varios aspectos de la gestión del mandatario, incluyendo el alza en los precios de la gasolina, el impuesto saludable, las conversaciones con el ELN y la situación económica del país. A través de su cuenta de X, María Fernanda Cabal compartió un video con un mensaje titulado, mientras Gustavo dice que es adicto al café, el terrorismo arrodilla al país y humilla a las Fuerzas Armadas. En el clic que dura más de dos minutos y medio, la Senadora expresó abiertamente su malestar con el gobierno de Gustavo Petro y abordó diversos temas de relevancia nacional. Uno de los puntos que Cabal mencionó en su video es el alza en el precio de la gasolina. La Senadora criticó que el precio del balón de gasolina haya alcanzado los 15.000 pesos, lo que, según ella, tiene un impacto negativo en los precios de los productos transportados, especialmente los alimentos. Argumentó que esto afecta principalmente a la población más vulnerable de Colombia y que el gobierno, que prometió apoyar a los pobres, no está cumpliendo con esa promesa. Yo les quiero contar que hoy siento mucha desazón y mucha rabia, primero por la falsa que significa la izquierda en el poder, y especialmente Gustavo Petro y sus aliados que parece que ya no los quiere. Les parece muy bacano que el balón de gasolina esté en 15.000 pesos. ¿Entienden ustedes que la gasolina costosa encarece? Dijo Cabal. Otro aspecto que abordó María Fernanda Cabal es el impuesto saludable, conocido como la ley de comida chatarra, que impone gravámenes a los alimentos ultraprocesados. La Senadora señaló que esta medida afecta a la población más pobre del país y expresó su descontento con la justificación de promover hábitos alimenticios más saludables. Todos los productos que se transportan, especialmente la comida. ¿Sabe quién sufre? Los pobres de Colombia con los que hicieron campaña odiando al empresario y odiando a todo el mundo menos a ellos. A los salvadores les parece muy bacano que la gaseosa, las papitas, todo lo que uno se compra, pero que especialmente lo compra la gente popular porque no le alcanza, el sachichón, todo con la excusa de los saludables, pero la marihuana es así, no. Esa la quieren seguramente después del proyecto de ley, dijo la senadora. En relación con las conversaciones con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN, la congresista manifestó su molestia con la organización y su actitud en el proceso de paz. Cabal mencionó el secuestro del padre futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, que ocurrió un día antes de las elecciones territoriales, el 28 de octubre. A pesar de que el gobierno había llegado a un acuerdo de césar juego con este grupo. Además consideró que esto fue un quiebre en el acuerdo y calificó a la guerrilla como psíquos asesinos. La senadora también expresó su preocupación por la economía del país y señaló que la gestión del gobierno de Petro podría llevar a Colombia a una situación similar a la de Venezuela. Hizo un llamado a la unidad de los colombianos, independientemente de su afiliación política, para defender a las fuerzas armadas del pueblo colombiano que, según ella, enfrenta dificultades económicas bajo la actual administración. El pronunciamiento de la senadora generó una amplia gama de reacciones por parte de la opinión pública. La mayoría de los comentarios expresados en las redes sociales respaldaron y apoyaron las denuncias planteadas por María Fernanda Cabal. Por otro lado, muchos consideraron que sus críticas reflejaban preocupaciones legítimas sobre temas importantes que afectan a Colombia, como el alza de los precios de la gasolina, el impuesto saludable, las conversaciones con el MN y la situación económica del país.